Muy buenos días. ¡Oh! ¡Yuiko! ¡Justo a tiempo! Una de mis doncellas se enfermó de grifa y ya no pudo venir. Necesitamos que alguien nos ayude a reemplazarla en sus tareas de hoy. Inténtalo. Será una buena experiencia para ti. ¡Muchas gracias! ¡Vuelva pronto! No, Kok. Ya te conseguí una chica de reemplazo para ayudarnos. Por favor, enséñale cómo se hace. ¡Sí, claro! Ven, siéntate a mi lado. Básicamente, lo que hacemos es sumar y cobrarle a la gente de acuerdo a la tabla de costos de los amuletos que desean comprar. Si tienes frío, puedes usar este calentador. Tranquila, yo ya estoy acostumbrada. Así que no te preocupes por mí. ¡Kokokomi! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mi diosa ya sabe mi secreto! ¡Ay, no! ¿Y ahora con qué cara voy a ver a todos en la escuela? ¡Ya sé! ¡Sí me pregunta! No, Koko, ¿eres tú? Solo diré. O sea, ¿de quién hablas? Sí, fingiré que soy otra persona y ya. Está demasiado asustada para preguntarle. Creo que aún... No me reconoce. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡De milagro me salve! Lo mejor será quedarme callada y no mostrarle mi rostro completo. ¡Esto servirá! Ahora que lo pienso, ¿qué hace Shoko Komi en este lugar? ¿Acaso no es una chica de ciudad? Conociéndola, seguramente no tendrá problema con el trabajo. No era perfecto como la diosa que es. Es mi oportunidad para aprender de ella más de cerca. Una flechita de la suerte, un amuleto para el parque, otro para viajar seguro, dos darumas grandes y uno chiquito, por favor. ¡Diosa Komi! ¡Ay, no! Tengo que ayudarla rápido. Pero si hablo con ella, me descubrirá. ¡Ay, no! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.